El editor Perea es un actor que después de 10 años estar retirado del mundillo y haberse ido fuera del país, pues decide volver y montar una compañía y dirigir una obra. No le gusta estar solo, pero prefiere estar solo. Tiene sentimientos, pero no los muestra, aunque desearía también mostrarlos. Y al final tiene algunos pequeños amagos de sonreír, de ser amable, pero pocos, pocos. Bueno, pues cuando me lo propuso Guille, o me lo propuso Cara, me gustó mucho que era un personaje, lo que he dicho antes, muy parecido a mí, con las ideas muy claras también de lo que es el mundo del teatro, el mundo del actor, con los problemas que hay alrededor. Entonces, pues, me ha costado interpretarlo porque, claro, he puesto mucho de mi parte y a veces ha salido mucho de mí que también me ha resultado duro, pero bueno, ha sido también beneficioso para el personaje. Me gustó la historia, incluso cuando la propuso Guille, la idea era simplemente un capítulo que empezaba y acababa, y luego surgió la idea, él lo pensó, a mí me gustó también el alargarla más o el hacer una serie, una web serie. Y sobre todo, que sintáis todo el empeño, la fuerza, la ilusión que hemos puesto toda la gente en este proyecto tan bonito que es 40 días.